8.18 de la mañana, 21 grados la temperatura en la ciudad de Santillo y nos vamos a enlazar en este momento con nuestro compañero Augusto Rodríguez. Él trae una información de última hora, un accidente. Augusto, buenos días. Muy buenos días, Rosalío Araceli. Los saludo esta mañana desde el Boulevard Vito Alesio Robles, donde hace algunos minutos ocurrió un accidente que fue provocado por el conductor de un taxi Chevrolet Aveo. Pues de acuerdo con la versión del conductor de esta unidad de alquiler, él circulaba con dirección de sur a norte. Sin embargo, poco antes de llegar al cruce con el Boulevard Nazario Ortiz Garza, pues refirió que un vehículo retornó sin precaución, por lo que al esquivarlo terminó impactando por alcance a una camioneta Toyota Hilux que se encontraba estacionada. Pues debido a este impacto, el vehículo del taxi quedó con daños de consideración en la parte frontal. Afortunadamente, el conductor resultó ileso y no requirió de atención médica. Afortunadamente, tampoco traía pasajeros. Y pues ya en estos momentos, elementos de tránsito municipal están tomando conocimiento de este incidente, el cual, pues afortunadamente, tampoco está afectando en mayor medida la circulación de esta vialidad. Sin embargo, sí se va a requerir la presencia de una grúa, ya que debido a los daños que sufrió este taxi, pues no puede ya moverse de este punto. Este es el reporte que tenemos hasta el momento, compañeros. Muy bien, Augusto, pues muchas gracias por tu reporte desde el Boulevard Vito, Alesio Robles. Seguiremos muy bien. Gracias.